Motociclista fallece en Caguazú Biciclo afectado, foto, gentileza. Seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. Se registró un accidente de tránsito con derivación fatal en horas de la noche de ayer domingo en el departamento de Caguazú. Un motociclista cayó de su vehículo y murió al instante, según el reporte, el suceso tuvo lugar a la altura del KM. 202 de la ruta N5, en el distrito de Juan Manuel Frutos del citado departamento. La motocicleta involucrada habría protagonizado un roce con una camioneta por lo que el conductor del biciclo cayó al suelo y quedó tendido sobre la banquina. El hombre fue identificado como Héctor Casco Jiménez de 28 años. Lastimosamente, no se pudo auxiliar a tiempo al hombre. El segundo sujeto, quien iba a mando de la camioneta, César Barreiro, se puso voluntariamente a disposición de los intervinientes policiales quienes comunicaron el hecho a la fiscalía. Motociclista fallece en Caguazú fresco inicio de semana y sin lluvias motociclista pierde la vida en accidente sobre ruta 7. El general festeja, nacional se lamenta, sin educación no hay salud, no hay economía, no hay civismo. Contenido externo patrocinado.